Hola mi gente, ¿cómo estamos? Les saluda como siempre su canal Chupi Channel TV Y vamos rápido a lo que vinimos Como siempre echándole un vistazo a lo que es el juego Clash of Clans Así que vamos a ver que tal les fue en la última guerra a estos chicos Pero antes de eso voy a verificar, voy a mirar, voy a observar Un ataque que me hicieron a mí en este diseño de aldea Esto es un ayuntamiento 5 Y pues este diseño de aldea lo tengo hace menos de un día Y específicamente lo hice desde aquí, desde el tercero En este no lo tenía, tenía otro Entonces como ven tengo, desde que lo hice me han atacado tres veces Las dos primeras veces las he ganado, que esto está fabuloso Pero me he dado cuenta ahora cuando entré que me atacaron por tercera vez Y que he perdido Así que voy a ver esta repetición a ver por qué perdí Y cuál es el punto débil de este tipo de aldea Ok, ya veo que empezaron tirándome lo que son las alqueras y los bárbaros Para romperme los campamentos Mi castillo de Clansal en defensa Obviamente se metieron por donde no tenía muros Pero habían trampas de salto Y habían bombas también Siguieron tirando lo que son alqueros Alqueras mejor dicho Y bárbaros a vuelta redonda o semi redonda Y vamos a adelantar un poco aquí Básicamente siguen en la destrucción Yo lo que quiero saber es si llegan A entrar al ayuntamiento Eso es lo que realmente me interesa Que por lo que veo El ayuntamiento no lo pueden tocar para nada Así que está dando entonces un buen resultado Lo que sería este diseño de aldea Así que básicamente Como ven Solamente me hizo una estrella Y se quedaron Lo que son Un mortero La torre del mago Las alqueras y un cañón O sea, quedaron cuatro defensas En pie Cuatro defensas sobrevivieron Así que en conclusión Entiendo que Este es un diseño de aldea Bastante bien O muy bien diría yo Para lo que es ayuntamiento nivel 5 Pero vamos a lo que realmente De lo que realmente se trata el video Así que vamos al Castillo del clan Le damos al clan Y vamos al registro de guerra Lamentablemente Las dos últimas guerras Las hemos perdido Y como ven Es lo que digo Siempre Siempre que tenemos Guerra Que sea De 15 personas O de 20 personas Lamentablemente Perdemos la guerra Ya sea por falta de coordinación O por sorpresas Que nos llevamos Del clan enemigo En este caso Yo diría que Definitivamente Hubo Alguna falta de coordinación Ahí Nos enfrentamos A lo que fue El clan llamado Bad Boys ZSLB O LV Como le quieran decir Fueron 25 a 33 Vemos el mapa ¿Verdad? Este es lo que nos hicieron Ellos a nosotros Aquí al parecer La única aldea Que no tocaron Si se fijaron Fue la aldea De De Mao Que es esta que está aquí Que es el 7 Todas las demás Las tocaron Vamos a ver El de ellos Nosotros no tocamos Ni la 1 Ni la 2 La 3 Menísimo Todas las demás Si no me equivoco La 9 No la tocamos Pero Todas las demás Estuvieron tocadas Por nosotros Vamos a ver Los detalles A profundidad Como siempre Usamos 18 Ataques Ganamos 11 Lamentablemente Ganamos muy poco Perdimos 7 Y nos faltaron 12 ataques Por utilizar De estos 18 7 fueron de 3 estrellas 1 fue de 2 estrellas Y 2 fueron de 1 estrella Y como siempre Vamos a lo que es Las batallas destacadas Que en el ataque Más heroico Está el Mao Y la defensa Más heroica Más heroica Está Joan O Juan Así que vamos a ver El ataque más heroico De parte de El Mao Como siempre Quitamos el zoom Para ver por donde Entra específicamente Lo que es el Mao Vemos que Tiro ahí Unas alqueritas Para lo que El mortero Tiró su rey Bárbaro El mortero Elimina Totalmente A las alqueras El rey bárbaro Sigue lo que es Destruyendo O tratando De abrirse Paso En el Muro Tiró Lo que son Los gigantes Que tenía Gigantes No disculpenme Lo que es Los dragones Que los dragones Estaban a Nivel 2 Como lo pueden ver Dragones a nivel 2 Le tiró lo que es La curación La sanación Para que las bombas Que habían aquí Como esta Que acabo de salir Pues no los destruyeran Tan rápido Y nada de eso Y sigue poco a poco Lo que es Destruyendo La aldea Enemiga Con los dragones Lamentablemente Salió El castillo Del clan Enemigo Que tienen Bombas aéreas Y pues Lamentablemente Vamos a acelerar Aquí un poco Más A ver Que es lo que Sucede Porque yo Realmente Tampoco He visto La repetición Los dragones Siguen Haciendo Ahí Y deshaciendo Siguen Eliminando Gran parte De lo que es La aldea Enemiga Siguen Las bombas Tratando De destruir Los dragones Hay ahí Un dragón Que se fue Por el castillo Del clan A matarlo Que verdaderamente Yo no entiendo Que hace La bomba Esa Del castillo Del clan Por fin Acaba Acaba de morir Y parece ser Que vamos a tener Las tres estrellas Y así mismo Fue mi gente Esto fue un ataque De tres estrellas De parte De El Mao Vamos entonces A ver Lo que es La defensa Más heroica Que fue De parte De Juan O Joan Entonces Vamos a ver Rápidamente Cómo Defendió Lo que es Su aldea Le quitamos El zoom Vamos a ver Por donde Empiezan Le tiraron Un duende Por acá El castillo Del clan Sale en defensa Le tiraron Un montón De magos Vamos a acelerar Un poco Siguen Los magos Le tiraron Un montón De Montapuercos El hechizo De sanación Otros magos Más Ahí Empiezan Lo que son Los dragones Otro hechizo De sanación Otro dragón Va Dragón viene Rompe muros Ahí Para romper Los muros De ahí Pega Con lo que son Los gigantes Otros montapuercos Por aquí abajo Por acá arriba Suelto El rey Bárbaro Con el castillo Del clan Siguen Los esqueletitos Estos persiguiendo Para matar Al rey Bárbaro Y al parecer Lo único que falta Es que el rey Bárbaro Muera Así que vamos A darle un zoom Porque es la única Tropa que queda Disponible Y Le damos velocidad A esto El rey Bárbaro Muerto Liquidado Falleció Y esto Se acabó Así que Muy buena defensa De parte De Juan Del clan Los mejores Así que Como ven Fue una Buena guerra Una buena batalla Una buena lucha Y ahora mismo Estamos en guerra Otra vez Vamos a ver Cómo va esto De la guerra Nos estamos Enfrentando A Fucking team Así que Vamos ganando Vamos 17 a 12 Espero que Que sigamos así Así que Pendiente El próximo video A ver Cómo nos fue A ver si ganamos Si perdimos Yo espero Que ganemos Ahora mismo Hay un montón De gente Nueva En el clan La mitad De ellos O El 25% Por decirlo así Son ya De liga oro Que eso está muy bien Los demás Poco a poco Aspirando A lo que es Liga oro Y Esto sería Básicamente Todito Sobre El clan Sobre la guerra Acuérdate que El código del clan Va a estar en la descripción Porque si buscas El clan Escribiendo el nombre Te van a salir Un montón Muchísimos clanes Con el mismo nombre Así que mejor Búscalo con el código Que va a estar En la descripción Como siempre Manita arriba Comenta Dale like Suscríbete Búscanos en facebook Tupi Art También busca en facebook Tupi Channel TV Y mira Estás en youtube O sea Comparte Comenta Suscríbete Y Gracias a todos Estos que Nos ven Básicamente Cuando lleguemos A las 2000 visitas Que eso es Ya Rápido Rápido Vamos a llegar allá Cuando lleguemos A las 2000 visitas Pues vamos a cambiar Otra vez Lo que es el canal El intro Y todo eso Así que Esto fue Un videíto más De su canal Shupi Channel TV Y Ya tú sabes Mi gente Se cuidan Chaito Un videíto más